Que te hace pensar que lo que haces no repercute en vos y en los demás Males bañados de sangre, cielos oscuros mientras da polución Resolado paisaje, eh, eh, bañar a nuestros hijos Conpeñar, con peñados, a sufrir, a morir, a morir, a morir, a morir, a morir, a morir Unión destrucción, por el poder Nosotros luchamos, por pertenecer Luchas por pertenecer Vivimos espirando toda esa tierra Explotando la tierra, lo natural Todo lo que nos rodea está en los paños de los empresarios Y en sus bolsillos su sangre pegados Condenados Espirees por sobretenecer A morir, 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 a morir Uniendo De los ejemplos Queigan Poder naturalista, tomar el gusto De que destruye esta vitalidad Tiempo a la tierra, roja las panes Toma a ver que está lo natural Toma a ver que está lo natural Toma a ver que está lo natural Poder naturalista, tomar el gusto De que destruye esta vitalidad Tiempo a la tierra, roja las panes Toma a ver que está lo natural Toma a ver que está lo natural ... Toma a ver que está listo